Hola, mi nombre es Edmar Castañeda, soy arpista de Bogotá, Colombia. Bueno, quiero presentarles la Easy Llanera, una arpa que hicimos en colaboración con la compañía francesa Camar. En el año de 1994 me mudé para Estados Unidos, para Nueva York, con la ilusión de estudiar y de crecer en la música. Mi padre, Paveli Castañeda, otro arpista inquieto, me enseñó y me mostró el mundo del arpa universal. Dos años más tarde regreso a Colombia para hacer algunos cambios en el arpa que quería, buscó un fabricante de arpas y le pregunté si podía hacer los huecos que tradicionalmente el arpa trae adelante, ponerlos atrás. Al mismo tiempo quería el bordón un poco más liso. Y bueno, en ese momento, esos eran los cambios que quería hacerle a mi arpa. Un año más tarde regreso a Colombia de nuevo para hacer más cambios a mi arpa. Esta vez quería cambiar la curva armónica y ponerla un poco más céltica. A la misma vez quería cómo adaptarle un clavijero cónico, un clavijero que se utiliza en la céltica o en el arpa clásica. Junto con mi padre, Paveli Castañeda, cambiamos los bajos del arpa por bajos entorchados o cuerdas entorchadas que daban un sonido más profundo y más claro para tocar bajos, como un bajista en la mano izquierda. A la misma vez le adaptamos dos o tres cuerdas más al arpa para tener un rango más largo para interpretar bajos y altos. En el año 2006 fui invitado a un festival de arpas en Francia que organiza la compañía KAMAC. En esa ocasión conocí al presidente de esta compañía, Jacques François. Y bueno, ahí comenzó nuestra amistad. Recuerdo que dos años más tarde, en un congreso mundial de arpas en Amsterdam, le pregunté a Jacques que si podía hacer un arpa como la que tenía pero con levers. Bueno, en ese momento comenzó nuestra colaboración, nuestro viaje en esta arpa, en la East Sillanera. Se hicieron varios prototipos de esta arpa tratando de mantener la fidelidad de la arpa allanera. Su tamaño, su sonido, la distancia entre las cuerdas. Y bueno, la adaptación, uno de los retos más difíciles de este instrumento fue adaptarles los levers, puesto que tocaba buscar que no diera ningún ruido, que la afinación fuera exacta. Y bueno, lo logramos. Con la tecnología y el conocimiento del equipo de KAMAC, se usó un desplazamiento de la curva armónica para que las cuerdas quedaran un poco más rectas o quedaran rectas, como la arpa clásica o la arpa céltica. El arpa también tiene adaptado un micrófono dentro de la caja armónica. Un micrófono hecho especialmente para esta arpa. Y bueno, tiene la ventaja también de tener su botón de volumen. Entonces ayuda mucho cuando estás tocando si quieres subirle o bajarle. Bueno, les presento la Easy Janera Harp. De verdad que estoy muy feliz y honrado de haber trabajado con la compañía KAMAC en colaboración para el desarrollo de esta arpa. Bueno, los levers, espero que sea un aporte para el instrumento y para los músicos que puedan componer y tocar de muchas maneras, ¿no? Espero la gocen. Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.